¿Qué es Eric? No, nos hemos peleado antes, pero esta vez es diferente, me doy cuenta. Algo cambió en ella. Heidi ni siquiera tiene mis llamadas. ¿Heidi? ¿Turner? ¿La hija de los Turner? Sí. Creí que salía con Kyle Brofluski. ¿Qué? Los vi en el parque hoy tomados de la mano. ¿Kyle? ¿Kyle? ¡Kyle! 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 Sí, Kyle ¡Kyle! ¡Debí darme cuenta! ¡Serpiente mentirosa! Carmen, no quise que las cosas sucedieran de esa manera ¿Te molestó que fuera feliz? ¿Por eso me la robaste, Kyle? ¡Kyle! ¡Kyle, no eres feliz! ¡Cállate, Kyle! ¡No tienes más que quejarte de ella! ¡No vas a salir de esta con palabras! ¡Este es el fin, Kyle! ¡Somos tú y yo! ¡Vamos, Carmen! ¡Yo lo quitaste todo! ¡Basta! ¡Lo único que hiciste fue arruinarme la vida! ¡Y ahora finalmente voy a contraatacar! ¡Cuál!